Y ahora yo aprovecho la ocasión Esa chica viene a mí, a mi coche va a subir Esa chica está aquí, y ese tonto está ahí Con sus amigos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Caramelo! ¡No te olvides! ¡Vamos la gente ahí en Fuenluxen! ¡Y como, como, como dicen! Y soy soltero ¿Qué? Y soy soltero Y soy casado Y soy casado Pero no castrado ¡Eh! ¿Y dónde está la gente mafiesteras? ¡Vamos! ¡Arriba! ¿Cómo dice? ¿Cuál es la noche? ¡Sí! Donde ni siquiera un perfecto Ni respeto Ni respeto Ni menos amor Yo solo soy la puerta Donde seca tus sueños Mojados Hay calor de este campo Por eso Piensas que me vas a ver Pienso que me vas a ver doblada Para mi corazón Lo que es un descalabro La temesía Pasará Y al despertar Y al despertar Solamente serás una pinga lluvia ¡Y el grito de las mujeres! ¡Y el grito de las mujeres! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! Necesito decirte hoy Que vivo solo y muy triste Desde que tú te marchaste Tu recuerdo me lastima Las horas no pasan en mí Necesito de tu calor El sol ya no me alumbra más Mi vida es una tragedia ¡Vamos! Necesito decirte amor Me está matando el dolor Necesito saber de ti Porque no puedo estar sin ti Caramelo ¡Vamos! 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 Y las manos arriba 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 ¡Sigue! ¡Vamos! 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 Ay, bailando cumbia se amanece Porque la negra lo nivela Que se levante la pollera Para llevarla donde quiera Para llevarla donde quiera Con una negra lo nivela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Con una negra lo nivela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Vámonos hermanitos, vámonos Sigue, sigue, sigue el ritmo y el sabor a cumbia Con caramelo, che ¿Y dónde está la barra más fietera? ¿Dónde está la barra más quilomera? Los que se van a chupar toda esta noche Quiero sentir el grito De las chicas solteras ¿Y dónde están los hombres solteros como yo? Los hombres vírgenes como yo Los estamos guardando para el casamiento ¿Cómo? Para las chicas de San Lorenzo, che Solo al pensar Quiero estar sin mí Yo quiero estar contigo No, 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 no sé por qué Dime por qué Ya, ya no puedo más Ya no es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Y la palma es arriba, arriba, arriba Yo quiero estar contigo No, 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 no sé por qué Dime por qué Dime por qué Dice Ya, ya no puedo más Ya no es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Es otro día más No, 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 no Y a dónde están las mujeres A dónde están todas las chicas Vamos, arriba A dónde están todas las que trabajan A dónde están todas las trabajadoras Arriba, estamos festejando nuestro día Y a dónde están todos los trabajadores Arriba, arriba, me gusta, me gusta Y esto es tu grupo Caramelo No te olvides Sigue Escucha a esta cumbia Con más sabor Caramelo Tengo una pena Dentro de mi alma Tengo una pena Dentro de mi alma Tengo una pena Porque te vas Porque te vas Porque te vas Te vas de mi amor Y un saludo especial Para el rol y sonido De parte de Cumbia Carpa Para la viva Majibú No se ponen a onda, hermano Vamos, arriba Vamos Tengo una pena Dentro de mi alma Tengo una pena Tengo una pena Dentro de mi alma Porque te vas Porque te vas A mi corazón De parte de mi amor Sigue Sigue Caramelo 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 ¿Dónde está Hay mis amigos Que no los veo? ¿Dónde están? ¿Por qué no vienen? Nadie Y ahora que me encuentro Estoy enferma Nadie ha venido A visitarme Nadie ha venido A visitarme Amigos 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 solamente hay En las cantinas Siempre y cuando Tenga dinero Para invitar Tanto tiene Tanto vale Así es la vida Nada tiene Tanto vale Todo es interés Tanto tiene Tanto vale Así es la vida Nada tiene Tanto vale Todo es interés Y escúchelo Tanto tiene Tanto vale Que lo dice Caramelo Sube Y esto sigue Con las manos arriba Las manos arriba El que no se palpa Le lava los calzones A la suegra El que no se palpa Es un dominado Che Y donde están Los hinchas de boca Y los de boca son Y los de boca son Y los de River son Y los de River son Y las solteras son Y los solteros son Y los del grupo son Y los del grupo son Y los del grupo son Y para Decímelo con más cariño ¿En serio que dijeron eso? Suena feo y lindo a la vez A seguir bailando Te escribo mensajes Todas las noches Pero no puedo Pero no puedo Pero no puedo Pa' quedare triste Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Deberías estar Aquí, aquí Donde te quiero Pero no puedo Pero no puedo Pero en tu lado Estás allá Donde te extraño Quisiera pedirte Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma Le devuelvas Quisiera pedirte Quisiera pedirte Y a dos horas Se corta la barra Vamos Quisiera pedirte Estás aquí, aquí Donde te quiero Pero en tu lado Pero en tu lado Estás allá Donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma Le devuelvas Voy a contestarte Ahora mismo Todas tus preguntas Para dejarte bien claro Que fue lo que pasó La noche que me dejaste Pasaron cosas Las mismas cosas Que tu amiga Ya te contó No te comparo mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no vas Hoy los números Cuando besamos Nosotras la visita Me acabó el deseo De que fueran mías Supongo que lejos ¿Y pues yo qué hacía? No tengo nada más Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue tu año ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron dos Ya solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Si al final de cuentas Una música y una, vamos y dos oigan, oigan, oigan salen dos vamos, vamos y las palmas, palmitas todos, palmas, palmitas todos palmas, palmitas todos, palmas, palmitas todos arriba, arriba, sigue, sigue camisa confinada, pelina mojada Me puse en los zapatos, me pegó una perfumada Me voy a la bailar, tomarme una cuenta Soy el de la noche y hoy salgo con la mano Yo ando a los muchachos pero está medio lento Yo en la cacería siempre he froncado atento Hay una morocha, sola se está volando Quiere un barretazo violento Que alguien salga a bailar en la morocha Que se mueve de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Que alguien salga a bailar en la morocha Que se mueve de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda A mí me gusta la morocha de bonita Y mi amigo busca una ruiecita Ella quiere un guantetazo violento Y sirva en el reggaetazo que va a querer Que alguien salga a bailar en la morocha Que se mueve de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Que alguien salga a bailar en la morocha Que se mueve de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Arriba Arriba Queremos recordarles Que hasta la una Se cierra la barra A la una Vamos, arriba, arriba Se corta la barra Quedan cinco minutos ¿Cómo dicen? ¿Qué dicen? Tú que vienes a buscar Pidiéndome perdón Llegaste un poco tarde Solo miras tu reloj Tu tiempo ya pasó Me cansé de esperar Te dije que sería la última oportunidad Ya basta de engañar Ya basta de sufrir Tú que preguntas por qué Si lo entiendes muy bien Son tantas las mentiras Que yo no quiero creer Que me quieras creer Que tú vas a cambiar Ya dijo, dime esta historia Que ya me lo sé Te miras al espejo Y no sabes lo que crees Tú jugaste a ser Ladrona de mis sueños De nada me sirvió El llanto y el dolor Pensando en que algún día Todo cambiaría Dice todo, che Ahora mírame Y dime lo que ves Desde que tú ya no descansé Mi vida no sufro por tu querer Y me siento tan bien Que te aseguro que no cambiaría Ni un solo momento Que soy viviendo Ahora sin ti Ahora mírame Y dime lo que ves Desde que tú ya no descansé Mi vida no sufro por tu querer Y me siento tan bien Que te aseguro que no cambiaría Ni un solo momento Que soy viviendo Ahora sin ti Y esto se acaba Yo, 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 yo Buenísimo Se cansaron Seguimos ¿Cómo la están pasando Los trabajadores? ¿Cómo están todos los trabajadores? Impresionante En esta noche Acá En Monito de Yonar Queremos saludar En especial para mí A todas las mujeres ¿Dónde están todas las trabajadoras? Las guapas Impresionante Bendiciones Bendiciones para todas las mujeres Y en especial también Para los hombres Ahí está Belén Mi vida Vamos a continuar Con este último tema ¿Qué dice? Arriba las palmas Arriba, manitos Arriba Y para los pibes de La Rioja Vámonos pibes de La Rioja Vamos Me dijeron que es mentira Que tú la dejas Que la quieres todavía Que son pareja Que tú me ves donde vive Y estás contento Que lo que prometiste Parece un cuento Yo no creo Pero es justo Lo que me dicen Pasa el tiempo Y siguen juntos Serán felices Dicen que si me quisieras Estarías conmigo Pero ella es tu mujer Que está contigo Que es de mí Que sigo sola y esperando por ti Que no me muevo Y sigo estando aquí Con tu recuerdo aquí en mi cama Que es de mí Que sigo sola y con el mismo amor Que no te olvides de mi corazón Sigue creyendo que aún me amas Cada tarde se salgo a caminar Pero tú no estás Y me tiembla tanto la voz Al decir tu nombre Y me da fastidio pensar Que con ella estás Cada atardecer en la habitación Donde tú no estás Siente soledad Hoy mi piel Y mis manos palpando ayer Como a Dios de espinas Cobro a mi corazón Tengo tantas cosas Olvidé de decir de un día Ya no puedo más Ya no puedo más Seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas Olvidé de decir de un día No quiero pensar No quiero pensar Que ya no estás Y fuiste mío Y estás Caramelo Rico sabor Escúchalo Como dice Tengo tantas cosas Olvidé de decir de un día Ya no puedo más Ya no puedo más Seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas Olvidé de decir de un día No quiero pensar No quiero pensar Que ya no estás Y fuiste mío Sigue Y vamos a seguir bailando Vamos a seguir pasando Che ¿Y dónde están? Quiero ver a todos los trabajadores y trabajadoras con las manos arriba Feliz día para todos Somos el grupo Caramelo Un placer disfrutar este día con ustedes Vamos a seguir bailando Escucha esta cundia como te lo dice Al estilo del grupo Caramelo Escucha esta cundia como te lo dice Escucha esta cundia como te lo dice Y esto va para Cari Para Sol Compañero de tu noche Mi alma y mi hogar Mi juventud Mi soledad Dame tu cuerpo, tu sonrisa Tus despejos, tus caricias Y ahora Oh, tú no eres junto a ti Es difícil olvidar Comprende que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Y nos vamos Gracias, bienvenida Gracias, monito Yonardo Gracias a todas estas caras de nuestra Muchas felicidades Nos vamos Caramelo Como dice Otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Y pensar que yo te duro entre mis manos Y ahora eres mi hermano Chau Chau, chau Gracias 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 Feliz día Si te lo acabamos Chau Chau